8 de la mañana, 46 minutos. Saludamos a esta hora al analista ecolómico Alejandro Chaufén, director internacional de Acton Institute de USA, Estados Unidos y columnista económico de Forbes. Señor Chaufén, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, un gusto para mí. Los números de inflación en Estados Unidos impresionantes, 8.5. Hoy hay lectura de índice de precios al productor cerca del 11%. ¿Está imparable el costo de vida en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estamos pagando los costos de malas políticas de varios presidentes y ahora especialmente de esta última administración. La inflación ya estaba a 7.5% en enero y ahora subió a 8.5% con el impacto parte de esta guerra. Los colombianos están sufriendo también una inflación casi del 8%, pero la diferencia es que acá esto no se ha visto en 40 años y hay una elección crucial en noviembre. Muchos de nosotros tenemos dudas que esto pueda frenarse sin un costo económico muy alto en los próximos dos años. ¿Cuál puede ser ese freno del alza de los precios en Estados Unidos, que como usted observa muy bien, es el mayor en 40 años? Bueno, básicamente la inflación es un fenómeno monetario. Hay más plata que bienes y lo que pasa es que con la crisis del 2001, del 2008 y luego del COVID, mucha gente tenía mucho efectivo, los bancos también, y ahora viendo que había las restricciones que empezaron a aumentar los precios, la gente ha salido a comprar y a desprenderse de efectivo. La forma de parar esto es dejando de emitir y incrementando la tasa de interés, pero eso, como saben tus oyentes, eso crea un parate en la economía y políticamente a los presidentes de los bancos centrales hacer un parate en la economía les puede resultar muy costoso. Así que están en un callejón casi sin salida las autoridades de hoy de Estados Unidos. Señor Chafuen, buenos días. En términos prácticos, esta inflación, ¿cómo va a seguir impactando a los consumidores? Mira, esto sobre todo va a aumentar también la polarización en Estados Unidos, porque quiénes son los consumidores que más están sufriendo son el voto rural, la gente que maneja más, el voto urbano, que generalmente es más favorable a los demócratas, no sufre tanto esto porque a veces toman el transporte público para ir a trabajar, no tienen que manejar mucho, viven en departamentos, entonces los que más van a sufrir son las clases medias y las clases bajas de Estados Unidos. La comida ha subido muchísimo, la vivienda ha subido, eso no se le puede culpar a la guerra con Putin, así que va a ser desparejo como es siempre el impacto de las medidas económicas, nunca afectan a todos exactamente por igual. Aunque entendemos, señor Chafuen, que es imposible predecirlo al 100%, ¿qué expectativas hay sobre lo que pueda ocurrir a futuro? ¿Cuánto tiempo podría durar esta inflación creciente? ¿En qué momento llegaría a estabilizarse o a darse un fenómeno contrario de deflación? Mira, hoy hubo un artículo en el diario acá más famoso, en New York Times, donde se ponían expertos en los dos lados, algunos con cierto optimismo y otros con cierto negativismo, pero los que veían con optimismo para la inflación, básicamente reconocían que esto solamente puede darse con un incremento más alto de las tasas de interés, que es lo que está planeando el Banco Reserva Federal. Yo honestamente, miren, yo estudio mucho la economía en estas últimas décadas, el mundo había aprendido a no tener inflación y a no tratar de solucionar problemas con emisión, con esta última crisis se tiraron todas las ideas por la borda, y tanto en Estados Unidos como en Europa se incrementó muchísimo la cantidad de moneda y la emisión monetaria, la monetización de la deuda y demás. Así que yo, pero yo calculo que han aprendido el error, pero que recién en dos años, dos años y medio, vamos a ver de vuelta tasas que pueden bastar en el 4 o 3 por ciento, que de vuelta es mucho más alto de lo que teníamos hace unos años, pero es mucho más bajo que el 8 por ciento y no es el escenario de Argentina, que es el país con Venezuela que lidera los rankings de inflación en las Américas. Así que no creo que se pueda solucionar en el corto plazo el tema. Señor Chafuen, que la Reserva Federal suba las tasas es entendible para una economía, como usted lo acaba de decir, que nada en oferta monetaria, pero que en Colombia se suban las tasas es no entender que nuestra inflación está derivada, es de precios altos en la canasta familiar, más no de una oferta monetaria ampliada. ¿Es normal que el emisor colombiano copie la misma decisión de la FED de subir las tasas? No, este tema se tiene que analizar en concreto en cada uno de los países. Así que copiar automáticamente lo que haga Estados Unidos no es aconsejable. Así que fue muy buena tu pregunta. De vuelta, a mí me gusta mucho el comercio que existe entre Colombia y Estados Unidos, y espero que aumente. Pero las tasas ahora acá en Estados Unidos son realmente negativas en la tasa de interés, que esto quiere decir que a uno le pagan casi nada, o sea, casi no hay costo de tasa de interés, 2-3% con inflación del 8%, es como una tasa negativa del 5% o un impuesto a toda la sociedad de al menos el costo de la inflación. Así que no, no recomiendo que Colombia siga automáticamente la política de Estados Unidos. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Es Alejandro Chaufén, analista económico, director internacional de Acton Institute y columnista de la revista Forbes. Señor Chaufén, gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.